Ha salido por fin Y no es, o sea ¡Hostia puta! ¡Wow! No más, o sea, si está, no más, no sabéis la indicación Pero un poco me lo habéis dicho vosotros en los comentarios De que ha salido el equipo ya por fin El nuevo modo de juego del Del Robicryps Y aparte, el equipo de Jota, oh quiero jugar con Piera Y con Nora, y con... ¡Hostia sí! Oh, que has tenido que jugar, y además Lo han puesto en español Lo han puesto en español Tengo que grabar un vídeo rápido No puedes viciarte Pon el vídeo rápido y luego picharte de bolsa ¡Vamos ya! Bueno pues, la verdad es que no he jugado Tanto como me gustaría, además sube un rango Y después de jugar porque no tengo tiempo Quiero probar el nuevo combate ¡Horda! Juego rápido ¡Vale, vale! Quiero jugar con Pira Pira, 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 pira ¡Oh, Pira! ¡Viste al personaje! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡What! ¿Qué me está pasando? ¡Ah, los tengo! Hay que comprar al equipo Son 5 pavos ¡Ahí! ¡Leave! 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 Vale, espero ver este vídeo Y si queréis ¡Qué me ha quedado! ¡Qué me ha quedado! ¡Qué me ha quedado! ¡Qué me ha quedado! ¡Ay! ¡Qué me ha quedado! ¡Qué me ha quedado! ¡Y la verdad es que no lo he quedado! ¡Hasta cada vez! a lo mejor me han puesto en el equipo y la horda y en español bueno, me gusta en español, han puesto en español y la horda todo el mundo asegura de la horda porque se acabó con su equipo en los compañeros ahí y todo el país vale, vale no, no, no no, 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 no no, 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 no Yo estaba dando el rango, la verdad Si, cuando estoy a rango 1 Puedes ver que estoy a rango 1 Por nivel de rango te ponen A viar esto a C Y esto me va a subir de rango Pues bueno Ostia, tendría que pedir algo 50 likes Si este video tiene 50 likes Me comparare del Ezeite y traer un video Con todos los personajes Si llega 50 likes traigo eso Creo que voy a hacer eso Que obvio es una loda tia Coño vale por ahi Joder Un 3 Ostia Hi, ahi estoy en Rest to the center Vale, vamos a la 3 Dos habilidades Si no hay, no lo sé Bueno en algo Si, ya me estoy fijando No tengo ulti 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 Soy guays hijo de fruto Porque estoy solo Estoy SOLO Nooo 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 3 2 3 3 2 2 2 1 2 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Si! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Sale of me! ¡No! 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 ¡Coño! ¡No! ¡Oye! ¡Pirate! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Ninocyan! ¡No aguante! ¡No! ¡No! ¡Eran 4! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡A nivel a junta! ¡Vala! Subió 2 ya... Vale, 4-5 ahora... ¡No! ¡Pirate! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 No, 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 no. Tengo que ir en serio? Ah, si pongo el que ahorita la muerte por ahorita me da. No, 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 no. Si pongo el que es en el mundo. En serio, si yo lo digo, si los hayes saben que no van a poner aquí, pero si pongo el canal, me refiero a mi favor. Me refiero a mi amigo, me refiero a mi amigo, me refiero a mi amigo. Te tengo que ir a mi amigo, me refiero a mi amigo, me refiero a mi amigo. No me refiero a mi amigo. es que cuando termine de grabar voy a estar mal de la fea si querais verlo hay que darme hay que darme amor coño de su padre me encantan mis insultos cuando estoy caos no espera me doy yo si me encanta cuando me caerlo que tengo insultos por la piscina si me di cuenta de lo que dice las piscinas AHHHHH El lexo El lexo El lexo El lexo Eeeeee El lexo El lexo El lexo El lexo El lexo Deja que el puto de super saiyal Muy bien Nada más estaba a punto de subir a rango 2 creo Lo dejé un pa' ir Vamos jugar Station 4 Necesita su ayuda Station 5 Tengo ahora Tengo ahora No 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 y